Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños, la carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera señores, fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo Un tordillo y un oscuro, desde Nebraska a Los Trang De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente, y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oye